Un par de noches y yo te sigo pensando Tu cuerpo es una droga, creo que ya me está gustando Imposible borrar toda esa noche en mi cuarto Cuando te hacía mía y no contábamos con algo Mami que yo me enamoré, no sé que tú tienes pero me enchulé Preguntándome cuando te vuelvo a ver, yo no sé mentir, no sé como usted Si me dijeran que tienes a otro más, que te desacompleta y me puse a tomar Si amigos me quitaron el celular, ya te iba a llamar y Te llamé borracho en la madrugada Bájame esta dosis que no se baja con nada El amor es fácil, contigo difícil No paro de pensarte, para mí esto es una crisis Crisis en mi cabeza Estás princesa y no puedo sacarte Y yo, y yo, ey, 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 ey, ey De tanto pensarte, me tienes loco Ay, dame un poco, solo un poco Y yo lo sé, ey, que este auto lo sé, ey Pero tú no quieres, ey Y hoy te llamé borracho en la madrugada Bájame esta dosis que no se baja con nada El amor es fácil, contigo difícil No paro de pensarte, para mí esto es una crisis, crisis En mi cabeza, estás princesa Y no paré pensarte Yeah, yeah Dímelo, Georgian Beat Mina Music H24 Records Yeah, 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 oh 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 Gracias por ver el video